Vaya, vaya, vaya gente, buenas pulmones, ah no, pulmones no, good afternoon, hi, hello, good afternoon guys, venimos a encontrar un gran Elber, Elber, venimos a buscar el Elber, 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 gaso de agua que nos va a caer ahorita camarada, gente vamos rumbo hacia Metalillo, quienes son de Metalillo que reporten, vamos a buscar a Perulo, a ver, vamos, allá de estar Perulo, ahí lo dejamos más atrás, vamos, ahí va a comentar, ahí dejaron atrás a Miki, a ver, miren gente, aquí van a ser una gasolinera Puma, miren que bonita, hubiera sido mejor una Texaco, aquel día estaba en el mismo, yo de Tito, y se comentaba, no, Pirulo, es que le agarra la onda, se llama Alonso Olivares, así se llama, Gabriel, le voy a confesar a alguien, Gabrielito Olivares se llama, Alonso no se llama Alonso, es un nombre falso, ah, sí, ajá, cómo no, mira, así estaba diciendo que el día me dijo, Señor alonso, por qué a veces le ebaron, y no le ha hecho nada Alonso, ajá, vamos a ver, ajá, ajá, como se le ha령é a業 zaman, que no le digamos al otro, te quería safar, pero no te vas a dejar safar papito, y aunque no se llame así, así le clavamos ya papá, si se llama falso tránsito, ya le más pisamos ya, ya le quedó ejercito, ya le quedó ejército, vamos hacia Metalillo porque fíjense que nos ha llegado una pizza, nos ha llegado un Ustedes no vieron nada, ¿verdad? Son cobros, son facturas de cobros, pero ustedes no vieron nada. Vamos rumbo a, porque nos ha llegado una, ¿cómo se dice? Una, sí, unos antojos mexicanos, súper mexicanos, súper, súper mexicanos. Entonces, como literalmente no podemos ir todos a México, nos toca venir a El Salvador a comer cosas de México. Sí, exacto, por cuestiones de tiempo, no es por dinero, no es por, no tengamos visa, no, no. Tenemos buenos contactos a la embajada y no es por visa. ¿Voy para México? ¿Cuándo? Ahí nos traen con un llavero. ¿Cuándo, Claudia? ¿Cuándo, pues? Pronto, ya va. Llévame, ingrata. ¿Cuándo voy para México? Solo vas a ir vos. Qué pecado. Te vas a tomar un break. Ay, qué bonito. ¿Qué fue, Claudia? Llévenos a todos los clowns de ahí. Vámonos, vámonos. En el canal de... Vámonos por tierra. ¿Qué revisa? ¿Para qué va a ir por tierra? Contestemos a la sobrina de baño. Ajá. Ajá, de verdad. Bueno, entonces, gente, vamos rumbo hacia la playa. No, hacia la playa no. Miren, esa es la entrada para la playa Mechalillo. Mechaloyo, Mechaloyo. Mechalillo. Mechalillo. Con mucho, mucho. Miren qué bonitos sus trajes de baños para las que son sexys, atractivas. Miren. Si no, que se moló de oro ya. Bárbaro, cuánta carne yo comiendo con sal. Miren, ven. Cuánta curva yo sin freno. Esa es la maniquita. O sea, que no te ve la muchacha. ¿Y qué dijo? Sí, a mí a Chepet trastando. Ay, qué bonito está. Se ve en el medio, miren. Poquito urgido, ve a Chepet. Miren qué bonito esos trajes de baños para todas esas mujeres exóticas. Mira cómo que traje de baños. Qué como que es un vestido. Bueno, entonces, gente, como les decimos, vamos rumbo aquí a Mechalillo. Vamos aquí rumbo a Mechalillo a buscar. ¿A dónde lo vimos? Allá adelante, allá por la iglesia. Allá tiene que ir a la vuelta, allá por allá. Miren qué bonitos. Ellos son como los bicicletistas, Wendi. Ajá, yo quiero un neumático de esos. Ay, no, Wendi. Ni lo usa. Ahí tengo donde. Ni lo usa. Para ir al río. Para ir al río. Para ir a aquella gran cosa. Pero ahí no se me desinfló. Nunca lo andábamos cargando y cuando andábamos nadie lo quería inflar. Voy a llevar uno de esos el martes. Tienes que andar una bomba, Wendi también. Aquí estudiaba Pirulo, va. Martes. Sí, aquí está bajando, pues. Tienes que andar una bomba también y ahí andan los bichos. ¿Tienes que andar una bomba también y ahí andan los bichos? Pero también hay bombas de aquellas delgaditas. Una grita, por cierto. Deja que se estiren, chepe. Aquí estás al cumbazo, va. Ajá. Educa a los niños. Usted, que se los quita. A los hombres, dice. Miren, qué bonita. Miren, gente. Voy a comentarles de que, pues, los que conocen Metalillo, aquí era como que peligrosísimo a morir. Aquí no se podía entrar así como que vamos ahorita, ¿verdad? Porque aquí había unos y otros y otros. Y así. Como andar así. A gran tranquilidad. Ajá. Como se anda ahora. Gracias a nuestro Prezi. Gracias a nuestro Prezi. Podemos entrar donde nosotros querramos. Miren. Ojalá, por favor, que estén changuitos. Que estén changuitos. Ya no está. Claudia. ¿Qué le dije a usted? ¿Bendy? ¿Qué le dije a Marta? Sí, claro. ¿Y cómo acá aquí? ¿Bendy? Yo a ella sí le dije, fíjense. No, de qué. No te pones por su culpa. Yo a ella se lo dije. Porque aquel día dijo usted, vamos allá, dijo. Y se puso a hacer otra. Y el día. ¿Quién quiere haber preguntado a ellos? En el día que venimos aquí a... ¿Quién quiere ver? ¿Se le ha bajado a preguntar? Ajá. O dijo a ella. Ve, dijo. Empezó a gritar como que era niña de esa. Que cuando ven una chinta que la quiere. ¿O serán esos? No, no. Le dije yo. Bájese y vaya a comprar. Se van a ir. No, hermanito. Ahí está. Ahí está. Moje papitas. ¿Una chichava? Papitas también. Papitas. Comemos papitas. 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 El chiste es sacar unos tapis de bajaje, pues. Pues ahí están vendiendo papas. Papas son papas. Papitas son. A ver, un poquito más para adelante. Papitas. Cuidado que vienen. Papas. Papas a la vuelta. Ay, no, becheles. Nosotros vamos a buscarlo hasta allá por donde estaba el rancho y nosotros lo hemos quedado. Creo que ahí estoy bien. No, es que. Creo que aquí estoy. Ventajas se llaman esas. Hay que buscar estrategias. Se dice que lo vayamos a buscar allá por donde estaba el rancho y que nos quedemos ahí de un solo. Así va. Por eso solo tuviéramos las llaves de abrir. Ay, no, que terrible. Bueno, vamos a grabar un video aquí en la cancha. Aunque sea. Y comiendo papitas. No veníamos a eso, pero. Hay que ver lo de la cancha. Lo siento, amor, pero te quitaron la chicha. Si hay espacio, Claude. Sí caben. Dale, dale, sí caben. ¿Estoy bien así? Sí. ¿Cruzado? De ser pobre en este mundo. ¿Preguntaste si estabas bien así? ¿Cruzado? Ya. Pero ya. No entiendes. Los niños. ¿Van, entonces? ¿Van a salir papitas, dice? ¿Van a salir papitas? ¿Van a salir papitas? ¿Ah? ¿Van a salir papitas? Sí. ¿Van a salir papitas? ¿Le doy una cora? Sí, pero, o sea, con que a subirme no puedo tomarla. ¿Le doy una cora? No, es que se lo toques nomás cuando hay alguien que se muere de la iglesia. Alguien que se muere de... ¿Vamos a sentarnos allá? Vamos. El que es mojado del huite. Vamos a pasar por aquí, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Se le sudó, se le sudó. ¿Va que sí? Un pechepe loco hasta Bogotá. ¿Va que sí? Sí. En medio terreno. ¿Estás siendo sudada? No. ¿Ah? Se ven en este terreno, dice ahí, pero... Con toro y plaza, dice. En la arena. De verdad. En la arena. En la arena. Mira, hasta no se ponían los niños antes de la cena. Ajá. Ay, no, pero esos bichitos pasmados para muchas. ¿Sí? ¿Ustedes en la escuela? Sí, la güey no sabía y nosotros le íbamos contando ayer con la teta. ¿De qué es? Ahora, ahora, vayas, no me está viendo esa entrevista. Ah, ya, ya, ya. No, pero yo le digo a la teta y a la Claudia, qué pecado, le digo yo así. Hay muchos que están inocentemente ahí y quisieran estar libres, y estos bichos pasmados. Es que eso es lo que dice uno. Y lo hacen. Y lo hacen. Están viendo las cosas y no quieren. Y no captan. La teta venía a ser amarilla. Por ejemplo, nuestro hermano hace... Hola, vámonos. Ya vio. Ya vio. Al menos, por ejemplo, ese Kunta, por ejemplo, que se lo llevaron sin más y para qué. O sea, está inocentemente. Y muchos. Muchos. Muchos están así. Pero sí, muchos. Muchos más que saben. Pero lo que pasa es que esos niños quizás nunca se imaginaron que... Porque ahí... Que podía ser tan serio lo que hicieran. No, pero que... Miren. Hay muchos suscriptores también de que... Comentan ahí que tienen sus familiares. Bueno, en TikTok me comentan a mí una señora que dice de que... Nos entiende con el proceso que estamos pasando. Porque dice de que... A ella le pasa igual. O sea, ella está en la misma situación de que le llevaron a su hijo o... No sé qué es lo que dice. Ah, ok. Y le pasa lo mismo. Entonces, imagínate que estos bichitos... Cagaditos. Porque son unos niños. O sea, 15, 14, 13 años. No saben lo que están haciendo. Y vienen a... Y fíjense que... Bien saben lo que pasa que ellos... Según ellos todo es broma. Todo ellos lo pueden hacer.